Bienvenidos a Cervicar. Te invito a conocer nuestro gran stock de luces LED, plumillas, filtros de aire, filtro de aceite, accesorios, lavado de vehículos, desabolladura, neumáticos y mucho más. Aprovecha nuestra promoción de mes con los cubre asientos desde los 14 mil pesos, alarmas desde 18 mil pesos en adelante, radios con bluetooth desde los 35 mil pesos, lubricantes, agua verde, radiadores, cubre volantes. Estamos en Regimiento 901, esquina Aysén, los esperamos.